Portugal es uno de los alumnos aventajados de la eurozona. Su presupuesto para el año que viene prevé un déficit del 0,2% con el objetivo de alcanzar el tan preciado déficit cero en 2020. Las cuentas presentadas por el gobierno portugués en Bruselas contrastan, por ejemplo, con la deriva populista del Ejecutivo italiano, dispuesto a saltarse las reglas comunitarias. Portugal parece inmune a cuanto sucede con los socios de la Europa Central y del Este, aunque algunos analistas advierten. No hay ningún partido representado en el Parlamento que tenga este tipo de discurso, pero no estamos exentos de que esto pueda ocurrir, sobre todo porque sabemos que en Portugal hay muchas personas desvinculadas de la política. Apoya la democracia como sistema ideal, pero no confían ni en nuestros partidos ni necesariamente en nuestros gobernantes. Esta dosis de desconfianza podría ser un día canalizada por alguien que tenga suficiente impacto mediático para hacerlo. Sin moverse un ápice de la línea de disciplina financiera marcada, Lisboa ha conseguido además revertir las impopulares medidas de austeridad que impuso la Troika durante el gobierno de Pasos Coelho. Junto a la crisis económica, la inmigración es otro de los temas que marca la agenda europea. Y Portugal, lejos de cerrar sus fronteras, está en pleno proceso de regularización de extranjeros. Algunos han llegado por sus propios medios. Estar aquí me hace muy feliz. Es cierto que los sueldos no son como en el resto de Europa, pero siempre hay que renunciar a algo para conseguir algo mejor. Me refiero a que es seguro un clima fantástico y la gente muy acogedora. La demografía y el hecho de que 2.300.000 de los poco más de 10 millones de habitantes del país sean inmigrantes, explica la solidaridad portuguesa. Estoy confiante que consigamos inverter esas tendencias más xenófobas. Confío en que seremos capaces de revertir esas tendencias más xenófobas. Asistimos a la emergencia de una cierta ola de resistencia, de no reconocimiento de valores y de derechos humanos básicos, de elementos que están en la base de la propia construcción europea, el proyecto europeo. Y Portugal no es esa clase de países. Las elecciones europeas del año que viene serán la gran prueba de fuego de todas estas políticas.